Nunca podré pagarte Tu muerte, tu sangre Nunca voy a olvidar Tu amor sin condición Amor que no merezco Yo me amas como soy Tu me amaste Sin merecerlo por mi te entregaste Y en una cruz mi vida salvaste Que amor, que compasión Que hermoso es tu corazón Y aun sabiendo que te fallaría Dijiste que no te importaría Moriste en la cruz Y diste tu vida ¿De dónde sacas tanto amor? Nunca podré pagarte Tu muerte, tu sangre Nunca voy a olvidar Tu amor sin condición Amor que no merezco Yo me amas como soy Tu me amaste Sin merecerlo por mi te entregaste Y en una cruz mi vida salvaste Que amor, que compasión Que hermoso es tu corazón Que hermoso es tu corazón Y aun sabiendo que te fallaría Dijiste que no te importaría Dijiste que no te importaría Moriste en la cruz Y diste tu vida ¿De dónde sacas tanto amor? Y diste tu vida Tú me amaste Sin merecerlo por mí te entregaste Y en una cruz mi vida salvaste Qué amor, qué compasión Me amaste Sin merecerlo por mí te entregaste Y en una cruz mi vida salvaste Qué amor, qué compasión Qué hermoso es tu corazón Y aún sabiendo que te fallaría Dijiste que no te importaría Moriste en la cruz y diste tu vida ¿De dónde sacas tanto amor? ¿De dónde sacas tanto amor? ¿De dónde sacas tanto amor? Comenzada por mí te dejaste Grativo del ánimo ¿De dónde sacas tanto amor? ¿De dónde sacas tanto amor?